preparate para todo lo que tiene la escuela para vos este 2023 todas las semanas un nuevo vídeo de calza tips en nuestros canales de instagram facebook y youtube en calza virtual vamos a seguir con los contenidos que te gustan y con nuevas propuestas todos los meses vídeos de recetas nuevas y clásicas todos los meses un panadero nos va a visitar en la escuela para elaborar sus recetas y tener una charla de panadero a panadero todos los meses vídeos de negocios productos y tendencias para que siempre puedas aprender algo nuevo vídeos de calza te escucha con todas las preguntas que nos hacen por las redes sociales y vivos desde la escuela para fechas especiales y a partir de marzo en calza virtual volvemos con los cursos virtuales y con los técnicos de la escuela todos los meses cursos presenciales en todo el país este 2023 va a ser un año lleno de contenidos clásicos y nuevos para estar cerca tuyo